La Selección Colombia de Powerlifting, participante en el Campeonato Panamericano de este deporte, que se disputa en la ciudad de Piriápolis, Uruguay, está dando resultados. Está conquistando medallería en la rama femenina para Colombia y el Cesar en la categoría Junior 72 kilogramos, Andrea Carolina Peralta Celso con la medalla de plata. En el Campeonato Panamericano y Suramericano Clásico equipado Piriápolis, Uruguay, que va del 17 al 23 de septiembre. El balance de Colombia para lo que va corrido del certamen ha sido positivo. Colombia ha alcanzado en varias ocasiones subirse al podio y conseguir medalla a los chicos que están representando al país. En el caso de nuestra delegación del Cesar, el día de ayer finalizó la competencia de mujeres y la chica representante del Cesar, Andrea Carolina Peralta, obtuvo medalla de plata en el total en la categoría Junior hasta 72 kilogramos. Eso es bastante satisfactorio para nosotros porque ya es uno de los resultados que vamos alcanzando. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar.